Bienvenidos a este segundo documental en el que hablaré de los orígenes, aparición, desarrollo y actualidad del Power Metal, el género fantástico por excelencia del metal. En este video me centraré en cuáles fueron las bandas que sirvieron como pioneras del Power, algunos de sus álbumes clave y quiénes son las bandas modernas que alzan en alto la bandera del género. Antes de comenzar, este es un anuncio para todos los interesados en asistir al próximo festival de Backend. Backend. ¡Ahora sí! Bienvenidos a Lejo from Hell y a esta que es la historia y evolución del Al igual que muchas cosas en el mundo del metal, sus orígenes pueden rastrearse hasta la década de los 70, especialmente al hard rock que se hacía en Inglaterra a inicios de esa década, destacando principalmente las bandas Led Zeppelin, Deep Purple y Uriah Heap. Led Zeppelin sería una de las primeras grandes bandas en tocar temas fantásticos en algunas de sus letras, por ejemplo, Immigrant Song o The Battle of Evermore, basadas en la cultura vikinga y la literatura de J.R.R. Tolkien. Deep Purple, por su parte, tendría una combinación musical con base en la música clásica gracias a las influencias de su guitarrista Richie Blackmore y el tecladista John Lord. Especialmente notable en los álbumes In Rock y Machine Head. Sin embargo, de esa terna sería Uriah Heap, la que enfatizaría en su estética, portadas y letras al mundo fantástico, especialmente con su disco Demons & Wizards del 72. Otra banda que serviría como predecesora sería Queen, especialmente sus primeros 4 o 5 álbumes, que mostraban arreglos musicales complejos, un afán de sonar a ópera usando varias capas de voces y el particular sonido de la guitarra de Brian May, algo notable en varias canciones como The March of the Black Queen, The Prophet Song o la ultramasiva Bohemian Rhapsody. Aún así, se suele poner al álbum Rising de Rainbow como el precedente más fuerte de lo que sería el power metal, ya que el tándem que hacían las letras fantásticas con inspiración medieval de Ronnie James Dio y la inspiración neoclásica y oriental de Richie Blackmore en la guitarra serían elementos explorados generalmente por el power metal años después. Un último aporte que se suele pasar por alto es el álbum From the Fjords de la banda americana Legend, que también sonaba tremendamente potente y juega con la imagen legendaria de la cultura medieval y vikinga. La llegada de los 80 significaría un embrollo de sonidos difícilmente distinguibles uno del otro, ya que en esos primeros años de la década se formaría el nudo del cual nacerían géneros como el speed metal, el thrash, el progresivo y sí, también el power metal, aunque eran bandas que a menudo transitaban entre todos esos sonidos y en aquellos años solo eran consideradas heavy metal y ya. Dentro de esas destacan las bandas de heavy metal de Estados Unidos, que convivían codo a codo con la naciente escena del speed y el thrash metal, pero que a diferencia de esas empezaron a tratar temas fantásticos, aunque no de la manera en la que se haría años después en la Europa continental, sino que su acercamiento al mundo de la fantasía era más apegado al del género literario, espada y brujería. Un género del cual destacan obras y cómics como Kool de Atlantis o Conan el Bárbaro, historias llenas de batallas épicas, hechiceros malignos y protagonistas masculinos ultra fuertes y musculosos rozando en lo barbárico que se abre en paso a punta de fuerza bruta y sangre, obras muy difundidas a través de las revistas pulp como Weird Tales. De esas bandas americanas, las que más destacarían serían Manila Road, Jack Panzer y Omen. Y el curioso ejemplo canadiense Thor, pero las más destacadas que nacerían un par de años más tarde serían Virgin Steel y Man O' War. Este último, el grupo más popular de esa camada musical y el que se tomaría más en serio su imagen, letras y estéticas épicas. Eso sí, estas bandas jamás se llamaron a sí mismas Power Metal, solo se consideraban Heavy Metal sencillo y tradicional, ya que el término US Power Metal, o sea Power Metal de Estados Unidos, sería una etiqueta retroactiva que se usaría años después para distinguirlos de las bandas europeas. E incluso también los agrupan en otro término llamado Epic Heavy Metal, el cual también incluye bandas europeas tempranas como los suecos Heavy Load. Pero bueno, como último aporte dentro de esa etapa centrada en Estados Unidos, otros grupos que más tarde serían pilares del metal progresivo, mostrarían también un sonido cercano al de las bandas que ya nombré, especialmente los primeros trabajos discográficos de Queenstrike, Sabotage y Crimson Glory, en álbumes como el EP Queenstrike, el álbum Sirens y el homónimo Crimson Glory. Ya que exploramos ese caos musical que era el metal de Estados Unidos, podemos movernos a la Europa continental, específicamente a Alemania, donde un puñado de bandas mucho más influidos por la nueva ola del heavy metal británico, especialmente por Iron Maiden, tratarían de emular ese sonido melódico a mediados de los 80, agregando también la influencia más pesada de los primeros grupos alemanes del thrash metal con los que convivían y tocaban en los mismos escenarios. Además, aunque no se sabe a ciencia cierta, el guitarrista sueco Yngbe Malmsteen, con su sonido neoclásico y rápido, también serviría como influencia no solo a la escena alemana, sino a todo el power metal europeo. Pero bueno, el primer grupo de bandas alemanas que se movían entre el speed y el thrash con elementos melódicos estaría conformado por bandas como Running Wild, Gravedigger, Rage, Iron Angel y la primera fase de Halloween con Kai Hansen en la voz. El sonido de los primeros trabajos de esas bandas era indudablemente speed metal, rozando con el thrash teutón pero añadiendo algo de melodía. Y de ahí se destacan trabajos como el Hellish Crossfire de Iron Angel o el magnánimo Walls of Jericho de Halloween. Precisamente sería Halloween los que unos años después, con la entrada del cantante Michael Kiske, pondrían las piedras fundacionales del power metal con el sonido actual que le conocemos, los álbumes gemelos Keeper of the Seven Keys parte 1 y 2. Discos rápidos, potentes, con una enorme carga melódica en las guitarras, la voz clara y de gran capacidad de Kiske y temas que se movían entre la fantasía y una manera optimista de ver la vida. Con esos álbumes, el power alemán se apartaría de los elementos thrash que aún lo unían a ese otro género y se formaría como su propio estilo del metal. Algo que fue durante 1987 y 88, acompañado por lanzamientos como Under Jolly Roger y Port Royal de Running Wild que dejarían atrás su pasado speed y cambiarían las letras blasfemas y satanistas por la de piratas y batallas navales. Sí, los padres del metal pirata. Aunque esos ejemplos ya serían power metal melódico, otros grupos alemanes que serían pilares más adelante, aún llegarían al final de la década con un sonido híbrido con el thrash o el speed. Por ejemplo, los primeros dos álbumes de Blind Guardian, Battalions of Fear y Follow the Blind, Hyper Trace de Scanner o In Control de Heaven's Gate. Aún así, la era en la que el power metal se consolidaría y se expandiría a otras partes de Europa y el mundo sería en los 90, la década que vamos a explorar a continuación. Los 90 serían la década más importante para el power metal, ya que fue la era en la que el género dio a luz a la mayoría de sus bandas más reconocidas y se expandió por todo el mundo, generando diversas escenas y fusionándose con otros elementos de otros tipos de música tanto dentro como fuera del metal. Los primeros años verían, por ejemplo, el giro definitivo al power metal melódico de los alemanes Blind Guardian, con discos como Somewhere Far Beyond o Imaginations from the Other Side, así como la consolidación del proyecto que Kai Hansen fundó después de salir de Helloween, Gamma Ray y sus álbumes Heading for Tomorrow o Land of the Free. También en Sudamérica aparecería la banda más masiva del continente, los brasileños Angra, un grupo melódico que se movería en medio de la escena melódica europea, pero incluyendo desde el inicio toques más complejos que los acercaban al progresivo, como se muestra en los álbumes Angels Cry y Holy Land. Otra gran banda de la era que logró gran reconocimiento en la esfera hispana serían los argentinos Rata Blanca, cuyo guitarrista, Walter Giardino, tomaba el legado de los guitarristas Richie Blackmore e Ingby Malmsteen y seguiría esa línea neoclásica. En Europa, el eje de la nueva oleada de bandas se movería de Alemania a Finlandia, principalmente, siendo la era dorada de los finlandeses Stratovarius, que con la entrada del cantante Timo Cotipelto y el tecladista sueco Jens Johansson, ayudarían a incrementar la presencia de los teclados en el género power metalero. En otras partes del mundo, por ejemplo en Japón, los pioneros del Visual KxJapan, que habían iniciado dentro del speed metal, estaban puliendo su sonido en los álbumes Jealousy y Art of Life, que mostraban también influencias progresivas. De hecho, en Estados Unidos, que había mostrado los primeros indicios power en los 80, el US power metal se había estancado y junto al resto del metal ochentero había perdido su popularidad en favor de géneros del metal alternativo o extremo. Solo bandas como Manowar o Virgin Steel siguieron siendo relevantes con su sonido clásico, mientras que los emergentes Camelot se entregaron de lleno al sonido melódico europeo que tomó definitivamente la antorcha del power metal de ahí en adelante. La segunda mitad de los 90 se caracterizaría por la diversificación del power metal. Aquí es cuando empezamos a ver las fusiones con lo sinfónico, lo progresivo o lo folk. Del primero, el ejemplo más claro es Rhapsody of Fire de Italia, que en un afán de recuperar ese espíritu clásico de la música italiana, fusionó su poderoso y rápido power con elementos orquestales complejos y narrativas en cada uno de sus álbumes, creando un power metal muy recargado y cinematográfico con un universo fantástico propio y heredero de la alta fantasía europea. Muy diferente al modo en el que lo fantástico se veía en Estados Unidos en los 80 y más ligado a la historia medieval del continente europeo y su folclor, con elementos como reyes, príncipes, caballeros, batallas épicas, el amor cortés, castillos, dragones, elfos y la lucha del bien contra el mal. Algo que se nota mucho en sus álbumes noventeros Legendary Tales y Symphony of Enchanted Lands, y de ahí en adelante. Otras bandas como los clásicos Blind Guardian también abrazarían lo sinfónico, teniendo su punto máximo en el álbum del 98 Nightfall in Middle Earth, que se basaría en el Silmarillion de J. R. R. Tolkien. Otro ejemplo es los finlandeses Nightwish, que iniciaron dentro del power metal melódico de la escuela de Stratovarius, pero fueron poco a poco incluyendo sonoridades sinfónicas hasta abandonar el power y ser una banda de metal sinfónico en su totalidad. Dentro de la fusión con lo progresivo, ya Angra y Ex-Japan habían mostrado esa fusión, pero sería en Estados Unidos donde surgiría el grupo Symphony X, que se alzaría como el máximo representante de esos dos mundos. En lo folk, los españoles magodeos fusionarían elementos del power metal con el folklore celta, un sonido con el que alcanzarían el estrellato total en la esfera hispanohablante entre finales de los 90 y primeros 2000. Mientras tanto, en Estados Unidos, aparte de Camelot, la máxima representante del power en esa época sería Iced Earth, un grupo que aunque es considerado power, tenía un sonido muy cercano al thrash metal y exploraría otras temáticas ligadas a las historias de terror, los cómics, la ciencia ficción y el patriotismo estadounidense. Finalmente, dentro del power metal melódico veríamos las mayores obras de Stratovarius, con los álbumes Visions del 97 y Destiny del 99, y más que nada la aparición de Sonata Ártica, que con su álbum debut Eclíptica, influiría fuertemente las nuevas bandas en los 2000. Ah, y una última e importante banda son los suecos Hammer Fall, que acercaron al power metal al sonido más tradicional del heavy metal y conectaron directamente al género con sus raíces tradicionales ochenteras, ganándose una gran popularidad que los tienen también como otro de los pilares del power metal. Los 2000 verían el desarrollo de los estilos power que habían aparecido a finales de los 90, e incluso con más fusiones con el metal extremo. Por ejemplo, ya a finales de la anterior década, se venían presentando ejemplos de uniones con el death y el black metal. Por ejemplo, los finlandeses Children of Bodom, que en sus discos Hate Breeder y más que nada Follow the Ripper, mostraban un death metal melódico con influencias power, y por otro lado los británicos Balzagot, que unirían su black metal sinfónico con el power para narrar historias fantásticas más oscuras. De esas escuelas vendrían nombres más asociados con otros géneros como Northern, Enciferum y más que nada Winter Sun, que tienen una obvia inspiración en el power metal. Ya en terrenos más familiares, dentro de la rama melódica, veríamos la segunda era dorada de los alemanes Ed Guy, cuyo líder, Tobias Samet, armó el megaproyecto Power Avantasia, en el que juntó a varias de las grandes figuras del mundo power de los 80 y los 90 para crear las enormes obras de metal ópera parte 1 y 2, power metal melódico en su mejor punto. En España, mientras tanto, aparecerían bandas como Dark Moor, que lograrían penetrar en la escena de habla inglesa del power metal con una fórmula sinfónica, y otras gigantes en Hispanoamérica como Avalanche, World Cry o incluso los más veteranos Tierra Santa, que se movían también en el heavy metal. Otro hito relevante de los 2000 fue la aparición de bandas que llevaban al power metal a velocidades mucho más rápidas, usando técnicas como el blast beat del metal extremo. Uno de los primeros ejemplos fueron los suecos Lost Horizon, que en sus únicos dos álbumes, Awakening the World y A Flame to the Ground Beneath, sentaron la base para la aparición de otros grupos similares como los americanos Celador. Pero justo de esa rama es de donde surgiría una de las bandas power metaleras más famosas y comercialmente masivas de la historia, Dragon Force, que llevarían la velocidad y el ultra virtuosismo a niveles ridículos, y dado que aparecieron en los juegos de Guitar Hero, ganaron una popularidad enorme, codeándose con las escenas más comerciales del metal de aquella época y girando con bandas que nada tenían que ver con el power, como Trivium, Lamb of God y bueno ese tipo de grupos, llevando al power metal a una audiencia mucho más amplia. Un caso particular es el de los canadienses Three Inches of Blood, que de alguna manera lograron conectar al power con ese nuevo mundo metalero comercial en el que el groove y el metalcore mandaban. Pero volviendo a Europa, otros grupos como Master Plan, Primal Fear, Freedom Call o Iron Savior mantenían un power metal más tradicional, y desde Suecia Sabaton empezaban a despuntar por su sonido directo, épico y letras basadas totalmente en el mundo de la guerra, además de sus espectaculares shows en vivo. Algo que los haría de las bandas más populares al final de la década y hasta la actualidad. Ahora vamos a nuestra última parte de este recorrido histórico. Llegando a los años más recientes, bandas como la japonesa Galnerius mostrarían un altísimo nivel en la rama power metal melódica y progresiva, siendo constantemente una fuente de álbumes de alta calidad. También nuevas agrupaciones ayudadas por las redes sociales disfrutarían de una enorme difusión y popularidad. Destacan principalmente Power Wolf con su imaginería gótica que gira en torno al vampirismo y los hombres lobo, los finlandeses Battle Beast y Beast in Black y las japonesas Love Bites, con un sonido cercano al heavy metal tradicional. Otras como Fellowship, Twilight Force y Glory Hammer han llevado al power metal al extremo del mundo fantástico y lo freaky, casi rozando en lo paródico. Y otras que ganaron popularidad gracias a YouTube como los canadienses Unleash the Archers, también gozan de una gran fama en estos días. Aparte de esas nuevas bandas, nombres clásicos como Halloween, Stratovarius o Blind Guardian han lanzado discos en los últimos años que han recibido una alta aclamación y que dan muestra del buen estado del género tanto en su escena más veterana como con sus nombres más recientes. Algo que asegura totalmente el desarrollo del power metal en el futuro. Y ya mi gente aquí termina este resumen de la historia y evolución del power metal. Obviamente se quedaron por fuera muchas muchas bandas pero es que es imposible nombrarlas a todas. Así que en los comentarios escriban los grupos que a ustedes les vienen a la mente y no aparecieron acá y si pueden nombrar incluso grupos de sus países mejor aún. Les dejo en la descripción una playlist en muy general con algunas canciones de estas bandas y también enlaces a los videos de power metal que ya he hecho en el canal. Si les gustó lo que vieron dejen su like, comenten, compartan con sus amigos aficionados al power metal y si quieren ayudarme mucho más está la opción del super gracias para que donen la cantidad que ustedes quieran o pueden también unirse como miembros del canal así como lo hicieron estas brutales personas que están apareciendo en la pantalla ahora mismo y a quienes les agradezco por confiar en Alejo From Hell. Suscríbase normalmente si no lo han hecho y cliquen en la campanita y también síganme en mis redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter para poder ver más contenido adicional. Nos vemos este domingo con un video rankeando la discografía de alguna gran banda del metal. Hasta ese día nos vemos, este ha sido Alejo From Hell, escuchen mucho Power Metal y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!